De sus embajadas, esto no se puede permitir, no se puede aceptar, en ningún caso, trátese de lo que se trata, y tampoco se puede utilizar ningún pretexto, ninguna excusa para violar un derecho como es el derecho de asilo y el derecho de protección de una embajada. Para editar, hay más material, vamos a ir dando a conocer lo que se tenga de material. Entonces, si te parece, Jesús, es la embajada. Gracias. 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 Gracias.